La costumbre de tener la vida, de sentir, de ser verdad La costumbre de probar las mieles, de tomar la fresca Pero tú, ya no estás conmigo, ya no has querido a mi lado seguir Ya me vas, cuando más necesito, un poquito de ti La costumbre de llenar mi vida, un cariño tuyo La amargura de saber que nunca volverás a mí Aunque el tiempo pase, no habrá quien te rompe La dulce costumbre de quererte siempre y de pensar en ti La costumbre de llenar mi vida, un cariño tuyo La amargura de saber que nunca volverás a mí Aunque el tiempo pase, no habrá quien te rompe La dulce costumbre de quererte siempre y de pensar en ti La dulce costumbre de quererte siempre y de pensar en ti